¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Muchos de vosotros me estáis comentando que queréis conseguir muchísimos cristales en Dragon Ball Legends, ¿no? Que os suba un tutorial. Bueno, antes de nada, deciros que muchísimas gracias por el apoyo en los vídeos de Dragon Ball Legends. Es completamente espectacular el apoyo que me estáis dando y todo lo que estoy consiguiendo gracias a vosotros. Recomiendo que os suscribáis, activáis la campanita y le deis un fuerte like a este vídeo. Y bueno, hoy os voy a enseñar mi experiencia sobre cómo farmear cristales en Dragon Ball Legends, o por lo menos lo que yo hago, ¿vale? Voy a dar unas pautas para que podáis conseguir cristales rápidos, ya que la gente tiende a decir que para conseguir cristales lo que hay que hacer es completar la historia. Pero hay más vías, ¿no? Para conseguir cristales, para conseguir cosas. Aquí os voy a dar las pautas para poder hacerlo. Lo primero y principal para poder conseguir, pues bueno, pues cristales en Dragon Ball Legends es ir a la historia. Eso es lo principal. Tenéis que completar la historia y tenéis que hacerlo con todos los desafíos, ¿vale? Esto hará que, bueno, que nos den medallitas para el señor Charlotte, lo podamos entrenar y podamos hacer cosas tremendamente increíbles. Como estáis viendo, aquí tenéis un montón de partes. Yo, de hecho, es que no lo tengo ni completado en dorado. O sea, es decir, tengo un montón de cosas y desafíos para hacer que probablemente, pues vayamos haciendo poquito a poco. Esa es la primera parte para conseguir medallas, pero de una forma un poquito lenta. ¿Cuál es la forma rápida de conseguir cristales, de conseguir medallas en Dragon Ball Legends? Para mí, desde mi punto de vista, es obteniendo los orbes para subir los personajes, ¿vale? En el menú de reforzar. Yo aquí es donde suelo subir todos los personajes, como por ejemplo en Master Rush. ¿Y qué suelo hacer para ganar un montón de medallas y de nivel? Pues potenciar los personajes, subirlos, ¿vale? Nos van a dar logros de refuerzos y lo que suelo hacer es irme a un personaje que tenga acero, me voy y obtengo todas las esferas y ¡pumba! Todo subido. ¿Veis? Todo esto, si no lo habéis hecho, os va a dar una gran cantidad de... usar crono cristales y fantasmas o tenéis. Eso no, ¿eh? Os van a dar una cantidad de logros increíbles, ¿vale? Vamos a estar un ratito porque os lo quiero enseñar. Si os falta algo, pues ¿qué hacéis? Os vais a obtención, os vais a el evento que tenéis que hacer, utilizáis tickets de salto, por ejemplo, 25. Yo los utilizo... los utilizo... pues bueno, como ya estáis viendo, bastante continuado. Obtenéis orbes y seguís subiendo. Es la manera más rápida que tengo de subir, de ganar crono cristales en Dragon Ball Legends, ¿vale? Lo vais a ver ahora mismo en este vídeo. Hay otras maneras, como fijándonos en los eventos, como completando desafíos, un montón de cosas que está bien que las hagáis, ¿no? Que está bastante interesante. Tenemos a Rebrian aquí, que no nos había subido, la subimos al 100, perfecto. Tenemos una más. Y vamos subiendo, además de que conseguimos crono cristales, ¿vale? Y conseguimos eventos, es que aparte vamos subiendo personajes. Y eso nos va a hacer todavía más fuertes. Nos va a hacer que cuando tengamos que completar un evento que requiera cierto personaje, nosotros ya lo tenemos subido y lo tenemos mejorado. Para mí esto es indispensable. Hay que hacerlo, ¿vale? Sí o sí hay que hacerlo. Hay que acabar subiendo todos los personajes, igual que subiéndolos de nivel, por ejemplo. Tenéis que subir de nivel a vuestros personajes porque nunca se sabe en un evento qué es lo que vamos a poder necesitar, ¿no? Eso es interesante. Como veis, yo me he metido una farmeada de orbes de experiencia, que os voy a decir dónde están, y ahora mismo lo que hago es subir de personaje, subir de personaje, subir de personaje. Este es el modo más sencillo, más fácil que hay de subir de nivel y de también conseguir crono cristales. ¿Que nos falta algo? No pasa nada. Nos vamos aquí, utilizamos los tickets de salto, que también nos dan algún que otro logro. Utilizamos los tickets de salto y continuamos, ¿vale? Continuamos. Esto es bastante sencillo, bastante fácil para toda la familia. Es decir, no hay pérdida, ni hay nada aquí, ¿vale? Ni hay pérdida, ni hay nada, y yo creo que os puede gustar. Y es un evento, ¿habéis visto, no? 29. Tengo ya 29 logros, ¿eh? Ojo, cuidado. No sé ni dónde me había quedado, Julio. Vamos revisando los personajes que nos hayamos dejado por subir, ¿vale? Los vamos subiendo, los vamos subiendo, como estáis viendo, y ahora vais a ver que de la nada, o sea, de la nada, vais a ver cómo vamos a conseguir bastantes crono cristales. Hombre, si esto lo juntáis, como yo os comento, si esto lo juntáis con la historia, con un poquito de eventos y así, pues vais a conseguir una cantidad de crono cristales completamente considerable, ¿no? Como estáis viendo, es que voy a llegar hasta los 100.000. No paran de darme logros. O sea, es interesante esto, ¿eh? Es interesante para todo aquel que quiera, pues bueno, pues conseguir cristales, tirar summons, hacer cositas, ¿no? Hacer cositas chingonas, como nos gustan a nosotros. No sé cuál es el personaje que me he dejado antes, creo que es... Creo que es que era el que me he dejado antes. Estamos a punto de conseguir 100.000 bloques de refuerzo. Tenemos ahí a Broly, que tenemos que hacer un evento y necesitamos este Broly. Pues ya lo tenemos subido y ya lo tenemos entrenado, que esto es algo que se agradece. Llegará un momento en que este truco, lógicamente, no lo vais a poder utilizar, pero tenéis que estar al día, ¿vale? Al día en Dragon Ball Legends, y creo que este trucazo os va a encantar. Bueno, más que truco, es algo evidente, es algo que conseguimos dentro del juego, es algo que os puede gustar, y como estamos subiendo de forma continuada más Dragon Ball Legends, pues como estamos subiendo, estamos subiendo los personajes, pero que da gusto, que da gusto. Vais a ver ahora la cantidad de logros que me van a dar y la cantidad de cronocristales que nos van a dar. Yo sigo subiendo personajes, ¿vale? Sigo subiendo personajes porque sigo teniendo orbes, ¿vale? No es por nada, sino es que sigo teniendo orbes. Esto algún día me gustaría subirlos a todos. Esto en directo, pues los vamos a farmear, igual que en directo vamos a completar la historia, igual que en directo vamos a hacer ciertas cositas y jugar en cooperativo con vosotros. Por eso es importante que me sigáis en Twitch, ¿vale? Porque para hacer combates cooperativos y demás, sí que voy a necesitar el Twitch y voy a necesitar que todos vosotros me sigáis, estéis pendiente y estéis al corriente de Dragon Ball Legends y del canal. Y por cierto, que si os sirve este tutorial, activéis la campanita y le deis al botón de like, porque a mí me gustaría muchísimo poder ayudaros en Dragon Ball Legends y que podáis obtener los máximos personajes posibles. Para mí eso es espectacular y es esencial, ¿vale? Volvemos otra vez a los personajes. 62, 62 logros. Lo habéis visto, ¿no? Mira, tenemos ahí, vamos a subir al señor Jinju, que se va a quedar en 98, ¿vale? Suele pasar, cuando hayas gastado muchos orbes, suele pasar, te suelen faltar los principales, pero bueno, no pasa nada. Vosotros vais haciendo, vais haciendo, vais haciendo y yo creo, qué calor hace, yo creo que llegado un momento, pues bueno, pues vais a poder conseguir, como ya os digo, un montón de orbes y un montón de cosas. Aprovechad los eventos, aprovechad las medallas para subir, para conseguir orbes, que eso os va a hacer, pues bueno, pues conseguir más cositas. De hecho, yo juraría, yo juraría que voy a subir hasta de nivel. Yo juraría, gente, que voy a subir hasta de nivel. Lo vais a ver ahora, ¿eh? Lo vais a ver ahora. Creo que estaba subiendo, estaba subiendo al Goku, ¿no? Estaba subiendo al Goku, ¿puede ser? ¿Puede ser que estaba subiendo al Goku, gente? Vamos a mirarlo, tenemos algo que está ahí, cero. Subimos un poquito. Mira, 70. Me he quedado... De una me quedaba 70, ¿eh? Tiramos para atrás, miramos que nos hemos dejado, nos vamos a este evento y lo que tenemos que hacer es utilizar saltos, ¿vale? Podemos utilizar esto y vamos dando, vamos dando, vamos dando. Importante que consigáis tanques de energía, porque los tanques de energía y los Skype Tickets os van a hacer poder completar todos estos eventos así. ¿Qué os parece si miramos los logros que hemos hecho, ¿vale? ¿Qué os parece si miramos los logros que hemos hecho e intentamos, como ya os comento, intentamos mirar, ¿vale? De esos 68 logros, cuánto subimos de nivel y cuánto hemos conseguido. ¿Qué os parece? Tenemos aquí a Piccolo, todo esto ya lo tenemos completado, todo esto lo tenemos completado, todo esto también. Ya tenemos bastantes personajes aquí, ¿eh? Bastante chidos. Vamos a ver, 70. Aquí tenemos a Gogeta, que nos había subido, nos faltaba, nos faltaba algo, ¿vale? Lógicamente son más fuertes, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, a Goku Black, pues lo subimos ya a tope, lo subimos a 100, ¿vale? Y ahora vais a ver cómo, o sea, la hemos liado, ¿eh? La hemos liado completamente. Seguimos subiendo personajes, la hemos liado completamente. ¿He tardado, qué? ¿10 minutos? En hacer esto. Aquí necesito los de Gotenks, no puedo subirlo más. ¿Qué hemos tardado? ¿10 minutos, gente? Probablemente. Vamos a subir un poquito a Goku, que le puedo dar un poco de poder, ¿vale? Estos van con otras cosas, ¿eh? El Goku Ultra va con otros objetos, por eso, ¿vale? Al ir con otros objetos no es válido este truco, ¿vale? Al ir con otros objetos no es válido. Pero ahora vamos a entrar en los logros. Me gustaría conseguir, habéis visto como en un momento he conseguido en torno a unos 100 logros, casi 100 logros. En cuanto, ¿10 minutos de vídeo? Ahora vamos a ver realmente los cristales que nos dan. Junto a la historia, junto a los eventos, podéis forraros, podéis conseguir cristales súper rápido, que vienen muy bien ahora para el aniversario y para el tema de Goku y demás, ¿vale? Yo no me acuerdo Julio ni el personaje que estaba subiendo, estaba por aquí. Es que como suben para arriba, como suben para arriba y los Ultras salen aquí porque todavía no los he subido. Me gustaría saber... Mira, ese Goku es el que nos habíamos dejado. Ese Goku es el que nos habíamos dejado. Vale, voy a parar ya. Voy a darle al Goku. Voy a darle al Goku la última oportunidad de subir. Perfecto, perfecto. Vamos a irnos a los logros, ¿vale? Tenemos 77 logros. Vamos a cogerlos todos. Yo os digo, yo os digo que 400 piedras seguro que hemos ganado. Además hemos completado misiones especiales, ¿vale? 30 piedras y nos han dado tanques de energía y ahora vamos a completar los 70 logros, que yo creo que vamos a subir hasta de nivel. Mirad, ¿eh? 740 cristales en 10 minutos. 740 y hemos subido de nivel. Es espectacular. No hemos subido un nivel. Hemos subido 2 o 3, ¿eh? Ojo, cuidado porque hemos subido 2 o 3. Me han dado cositas para Krilin, me dan dinero, me dan zenis y demás. ¿Qué necesitáis zenis para hacer este evento? Pues os vais a eventos, no hay ningún problema. Os vais a reforzar, os vais a zenis y ahí conseguís las zenis que necesitéis, gente. ¿Vale? Es una pasada hacer esto. Es una pasada. O sea, luego os podéis ir a mercado y en mercado podéis mirar pues cositas para que puedan, yo que sé, daros cosas. Por ejemplo, en Gogeta, si hacéis el evento de Gogeta teníais también superalmas para pillar y demás. Goku Ultra Instinto, a lo mejor si tenéis medallas también podréis coger cositas, ¿vale? Aunque yo aquí recomiendo las monedas, las almas. Pero como estáis viendo, gente, podéis conseguir un montón de cosas. Espero que os haya gustado este tutorial. A mí me ha encantado hacerlo. O sea, a mí hacerlo me ha parecido una auténtica pasada. Me ha parecido espectacular. Vamos a coger esto para el señor Gohansan del evento. Es otra cosa. Me ha parecido espectacular. Y bueno, si queréis más tutoriales, si queréis más cosas, si queréis cosas super chingonas, ya sabéis que estamos aquí para, pues bueno, pues cumplir los sueños y vuestra aventura. Gracias por estar en Dragon Ball Legends. Gracias por escucharme. Ya tenemos 1.600 cristales de la nada. Y atentos, activad la campanita, seguidme en el canal secundario de la serie Resident Evil, que vamos a jugar en directo. Atentos al canal, activad la campanita y suscribiros aquí porque vamos a hacer directos de Dragon Ball Legends. Y os voy a esperar a todos. Y muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chau. Chau.